¡Eso! ¡Para que se mueran de envidia! ¡Aquí estoy otra vez! ¡Marisol! Ya me han dicho por ahí Que me estabas engañando Mientras que yo estaba lejos Tú te ibas vacilando Porque menos te imaginas Cuando abrenlo a tu marido Todita está abarrido Y le diste en la escudida ¡Ay! ¿Qué le voy a hacer? A este hombre que se crea un galán del mundo Si estaba con mi vecina Con mi hermana, con mi prima Con mi amiga, mi sobrina Y hasta creo que con la veto ¡Ay! ¿Qué le voy a hacer? A este hombre que se crea un galán del mundo Si estaba con mi vecina Con mi hermana, con mi prima Con mi amiga, mi sobrina Y hasta creo que con la veto ¡Mostro! ¡Mostro! ¡Dale! 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 ¡Afuera la basura! ¡Dale! 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 ¡ y cosas que hicieron que no eran tan fáciles. Muy bien. ¡Nueve! ¿Qué dice Pachi? Pachi, bueno, yo comienzo felicitando a Gerwin porque muy bien la coreografía, muy buena. Y siento que la simpatía que todos los bailarines, que todos han transmitido, porque han transmitido esa simpatía, eso me hace obviar un poco las desigualdades que han tenido. A veces los unísonos no estaban tan unísonos, pero fue tan simpático que lo paso por alto. ¡Nueve! 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 Tenemos a la notaria María Aguilar. ¡Diez! ¡Diez! Porque hace un momento se nos lo logró.